El actor revela en una entrevista que hace dos años fue diagnosticado con esta enfermedad benestillera ha sorprendido al público al revelar que es un superviviente del cáncer. En una entrevista con el programa de radio The Howard Stenshow, el actor, de 50 años, ha contado que hace dos años fue diagnosticado con esta enfermedad. Salió de la nada. Yo no tenía ni idea, ha asegurado el cómico. Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder. En la entrevista, el intérprete de Derek Zollander explica que ha decidido contar su historia para promover los chequeos médicos. Según cuenta, en su familia jamás había existido un caso de cáncer de próstata y su doctor fue capaz de detectar la enfermedad gracias a un análisis del antígeno prostático específico SA, por sus siglas en inglés. Si no hubiera sido por el examen no sé qué me habría pasado. Quería hablar del tema porque creo que esta prueba salvó mi vida, sentencia ahora. Stiller ha relatado que cuando su médico evaluó los resultados se dio cuenta de que algo estaba mal. Sin embargo, no se preocupó y le dijo que en seis meses se volviera a realizar otro examen. Fue en la segunda prueba cuando el especialista se alarmó tras ver los altos niveles de SA que tenía el actor. Fue allí cuando me empecé a preocupar. Tras algunas biopsias y revisiones los doctores le aconsejaron someterse a una cirugía. Los hombres temen realizarse esta prueba porque... De salir positiva, los tratamientos que conlleva tratar este cáncer pueden provocar dos cosas, incontinencia e impotencia, añadió Stiller. Para más tarde destacar que este tipo de cáncer es uno de los más mortales pero a la vez uno de los que más índices de supervivencia tienen si se detecta a tiempo. Stiller se suma así a otros actores como Hugh Hackman, Michael Douglas o Rita Wilson, productora y esposa de Tom Hanks, que han decidido contar su historia para crear conciencia acerca de la importancia de realizarse controles rutinarios y así detectar a tiempo esta enfermedad. Ver otros vídeos en el sitio, 5la del punto de imagen dot net.